Hola, hola mi linda gente del mundo de la costura, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy te traigo la confección, el patronaje y confección de este hermoso enterizo de niña. Bueno, yo lo acabo de realizar para una talla más o menos dos o tres años, pero como yo recalco en mi video, de que tú debes de hacerlo a la medida porque no todas las contexturas de nuestros niños son iguales. Pero aquí tienes una referencia de cómo se puede realizar. O sea, esto ya queda, bueno, a criterio de cada uno de ustedes. Si vas a desear una talla más grande, aumentale un 1 a 1.5 por ambos lados y en la parte del talle. Entonces, no te voy a contar más, tienes que ver el video hasta el final. Si te gusta me regalas un like, también te puedes suscribir, así que vamos, acompáñame. Vamos a empezar primeramente como que vamos a realizar un básico. Hacemos de cuenta que vamos a realizar un básico. Realizamos nuestra línea de inicio, aquí. Y una vez ya realizada la línea de inicio, procedemos a ubicar el básico, en este caso es 26. Entonces, vamos a ubicar 26 centímetros aquí, 26 centímetros. Una vez que ya tenemos este paso, vamos a proceder a ubicar lo que es la sisa. Aquí en el 26 centímetros vamos a ubicar la mitad, 13 centímetros. Ubicamos en 13, donde está 13 centímetros, donde está la sisa y el 26 centímetros, donde está el total, en este caso el talle. En la parte del busto, vamos a ubicar 15 centímetros. Estos 15 los voy a llevar hasta la parte de abajo. Vamos a ubicar 15 centímetros. En esta parte de aquí, le vas a dar holgura si así lo deseas. Lo puedes dejar un poco más holgado, si tú lo deseas. En la parte de aquí, de donde nosotros tenemos ya la sisa marcada, los 13, nosotros vamos a subir 5 centímetros. De esta manera, 5 centímetros vamos a subir. Entonces, subimos los 5. Voy a omitir los otros pasos que están acá y voy a proceder a lo que es la ubicación de la distancia del escote. Aquí en la distancia del escote, voy a ubicar 8 centímetros. Recuerden que la medida que estoy realizando es para una niña de 2 añitos. Entonces, estas serían las tallas para una niña de 2 años. Depende como quieras la holgura, en este caso, de lo que es la parte de la blusita, ¿no? Una vez que ya tenemos este paso realizado, vamos a continuar con lo que es la parte del largo. El largo de aquí, de lo que va a ser, en este caso, bueno, lo podemos realizar por separado o como lo podemos realizar juntos. Vamos a realizarlo junto a esto, junto a esta parte de aquí. Vamos a realizar lo que es el largo del tiro. Aquí en el tiro, le voy a ubicar, para esta medida, para esta talla, le vamos a ubicar 19 centímetros. Vamos a ubicarle 19. Yo estoy tomando desde el final del tallo, aquí. Desde este final, estoy tomando lo que es la medida del pantalón. Y vamos a ubicar un largo total, en este caso, vamos a ubicar un largo total de 55 centímetros. Entonces, aquí tenemos 55. Ya está con todas las holguras necesarias. Hacemos de cuenta, o podemos realizar para que no se confundan, sobre esta parte de la blusa. Esta parte de aquí de la blusa, le va a servir para los dos, para las dos partes, porque es algo muy, no tiene nada de diferencia. Entonces, recortamos en este lado, y lo que vamos a hacer es recortar por aquí, y vamos a recortar por acá. Recortamos por este lado, y no le hacemos nada más a lo que es la parte de la blusa. Aquí ya tenemos la parte de la blusita, del enterizo, y esto no le hacemos ningún, pero ningún cambio. Una vez que ya tenemos esto, lo dejamos a un lado, lo reservamos, y vamos a continuar con lo que es el pantalón. Marcamos desde el inicio 19, que es el tiro, y un largo de 55. Una vez que ya tenemos este paso, vamos a proceder a ubicar lo que es la parte de la entrepierna. En la entrepierna vamos a ubicar 20 centímetros. Y vamos a llevar hacia la parte de adentro, 3. 20, y llevamos 3 hacia la parte de adentro. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es realizar nuestra línea. Realizamos nuestra línea, y le damos forma al tiro. Entonces, le vamos a dar forma al tiro. Lo puedes hacer manualmente, o como lo puedes hacer con una regla. Aquí ya tenemos lo que es la parte del tiro, ya realizada. Y una vez que ya tenemos esta parte realizada, aquí, que es de 20 centímetros, vamos a ubicar el ancho de la basta en este caso. Yo voy a ubicar en el ancho de la basta, 15 centímetros. 15 centímetros porque voy a realizar un pequeño fruncido en la parte de abajo. Tampoco tan exagerado, pero sí voy a realizar un fruncidito. Entonces, llevamos de esta manera, así. Vamos a llevar así, para evitar que nos quede demasiado exagerada la parte de la entrepierna, o la parte del largo del pantalón, ¿no? Entonces, lo llevamos de esta manera. Aquí hemos ubicado 15 centímetros, y acá hemos ubicado 20 menos los 3, ¿no? Ya tenemos esto totalmente realizado. Y en la parte de aquí, vamos a bajar un centímetro. Aquí solo vamos a bajar uno. No vamos a bajar tanto, solo un centímetro. Y ya tenemos la parte de las, en este caso, de la cintura. Entonces, esta parte de aquí, tiene 17 centímetros en la parte de abajo. Y recuerden que a la parte de la blusa, yo ubiqué los 15 centímetros. Aquí en este caso, yo voy a darle 2 centímetros de holgura a lo que es la parte del enterizo. Le vamos a dar 2 centímetros de holgura, que es a la misma distancia de lo que le pertenece a la parte del pantalón. Esto deberían de hacerlo, no lo hice antes, en este caso, no lo hice antes, para que ustedes vieran que esto es la parte del básico. Pero como le vamos a dar un poquito de holgura, le vamos a dar 2 centímetros a los lados. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cortamos, recorto por todo este lado, así. Y ya les muestro cómo vamos a hacer la parte de atrás. Vamos, una vez que ya tenemos tanto la parte delantera como la parte delantera, vamos a realizar un paso muy diferente. Esto es una nueva técnica para que tú puedas aprender también a tratar de ahorrar hasta tu papelito. Y así puedas realizar diferentes patrones. Mira, este patrón que realizamos de la parte de la blusa te va a servir para la parte de la, en este caso, de la parte de atrás. Ahora, este patrón que tenemos aquí del pantaloncito o de lo que viene siendo el complemento del enterizo, te va a servir también para la parte de atrás como patrón guía. Ahora, yo tengo la tela de esta aquí. La tela que yo voy a utilizar es una tela 100% algodón. Y esta tela voy a realizar el enterizo. Recuerda que la talla que estoy realizando es para una niña de 2 años. O sea, aproximado de 2 años a 3 años si les queda. Depende de la contextura. Recuerda que no todas las tallas en diferentes países son iguales. Las tallas cambian. Una vez que ya tenemos esta tela, que es algodón, bien algodón, y vamos a cogerla por el lado del revés. La cantidad que tengo ahorita de esta tela, la cantidad que yo tengo aquí, esta cantidad es de 3 cuartos. De 3 cuartos. Así la vamos a ubicar. Mira, la cojo o la ubico a la parte del revés. Como observas. Y una vez que ya tengo la parte de aquí al revés, lo que voy a hacer es, para así quedar más clara, voy a retirar lo que es el orillo. Retiro lo del orillo. Esto es importante que vayas retirando esto del orillo para que así no exista ninguna confusión. Esta parte de aquí del orillo yo no las utilizo porque son un poco rígidas, son un poquito tostaditas, y entonces no las utilizo. Ahora, una vez que ya tengo lo del orillo, voy a realizar este paso. Voy a ubicar lo que es la parte delantera de mi patrón. Aquí ubico con alfiler la parte delantera y vamos a ubicarlo del lado de acá. En la parte de aquí a los lados, solo vamos a dejar así, vamos a dejar, vamos a dejar unos centímetros. Yo siempre utilizo en estas clases de tela solo mi fileteador. Bueno, una vez que ya tenemos este paso, en la parte de aquí arriba, yo voy a dejar 1.5 y voy a cortar por este lado muy, pero muy sencillito. Voy a dejar aproximadamente 0.5. No dejo tanto de costura. Entonces corto por aquí esta parte, vamos cortando, corto esta parte, y una vez que corto, procedo a realizar este paso. 1.5 voy a dejar en la parte de arriba porque vamos a colocar un elan. Aquí ya tengo esto y lo retiro. Este mismo patrón me va a servir como patrón de guía. Vamos retirando y reservamos hacia un lado para así empezar con la parte de atrás. Aquí ya tenemos el resto de la tela y vamos a ubicarlo de esta manera. Ubicamos así, mira, vamos a ubicar de esta manera y vamos a dejar, vamos a fijarnos, vamos a fijarlo aquí. Yo lo voy a fijar de esta manera. Aquí. Y vamos a fijarlo del lado de acá. Aquí. Perfecto. Aquí. Una vez que ya tengo fijado esto, el paso a seguir va a ser el siguiente. Lo que vas a hacer es dejar 2 centímetros de avance para la parte de atrás. Entonces, vamos a dejar 2 centímetros en esta parte de aquí. Si tú deseas, puedes darle una puntadita a esta parte de lo que es la tela. Si no, bueno, lo puedes marcar con una tiza o algo así. Y en la parte de aquí adentro vas a quitar 2 centímetros. Entonces, quitas 2, aumentas 2 y procedes a realizar lo que es la parte del tiro. Entonces, una vez que realizas esto, vas a subir a la parte de aquí atrás 3 centímetros. Entonces, subes 3 centímetros y no te olvides que tienes que darle el avance de la costura. Esto es importante que no te olvides que debes de darle el avance de la costura. Entonces, una vez que ya realizaste los dos, vas a cortar por aquí dándole muy poquito de costura. Acuérdate que yo no dejo mucha costura, pero si tú sientes un poco de temor, puedes hacerlo. Esta parte vamos a cortarla por aquí dejando aproximadamente medio centímetro. Yo dejo poquito porque no dejo tanto. Y desde esta medida hacia acá arriba voy a dejar 1.5 porque es la medida que yo voy a dejar para lo que es la parte del elástico que yo voy a ubicar en la cintura. Ahora, desde aquí a acá voy a ubicar los 17 centímetros aquí. Marco y ahí tengo los 17 centímetros que son de la cintura porque lo mismo que quitaste aquí lo tienes que aumentar del lado de acá. Y una vez que aumente cortas. Mira, lo cortas y lo llevas de esta manera hacia la parte de abajo. Entonces, aquí ya tienes ubicado con el patrón guía la parte de atrás. Recuerda que las medidas del niño son muy básicas, no necesitan de tanta cosa para así poder realizar. Tengo la parte de atrás y aquí tengo la parte de adelante ya del pantaloncito. Te debe de quedar de esta manera. Así, como tienes aquí. Así te debe de quedar. Reservamos esto, lo vamos a reservar, retiramos nuestro patrón y una vez que ya retiramos el patrón vamos a realizar el siguiente paso. En esta parte que yo tengo de sobrante de mi telita porque solo tengo tres cuartos, voy a realizar este paso. Doblo y lo estoy doblando prácticamente en cuatro partes. Doblo en cuatro partes y voy a proceder a ubicar de esta manera aquí, de esta manera ubico lo que es lo que es la parte de la blusa. Vamos a cortar por aquí para asegurarnos que nos quede bien pareja las cuatro partes. Ubicas esta parte la vas a ubicar al doble, tanto la de adelante como la de atrás, al doble, así. Y en esta parte que tú tienes aquí le vas a dar de volumen o le vas a dar de holgadez dos centímetros, o sea, que aquí yo le voy a aumentar a los lados dos centímetros. En esos dos centímetros que yo le voy a dar para lo que es holgado, no voy a permitir que esta parte quede exagerada al momento de ubicar lo que es la distancia de aquí, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a darle 1.5 y procedo a realizar la nueva forma de la cinta. Esto de aquí, en la parte de aquí abajo, vas a dejar el 1.5 para lo que es la parte del elástico. Vas a proceder a cortar por este lado y por el tamaño que le diste de holgadez en la parte de la cintura. Entonces, aquí vas a cortar de esta forma lo que es el avance que le diste a la parte de la blusa en este caso. Ahora te explico algo, si tú no lo quieres hacer directamente a la tela como lo estoy haciendo yo, no pasa nada, coges el patrón y realizas este paso en otro papel, cosa que ya estás realizando otro patrón igualito. Entonces, yo lo estoy haciendo directamente en la tela para así ahorrar tiempo y ahorrarme el papelito. Entonces, esto también lo puedes hacer y es otra técnica muy fácil para la que tú puedas así en este caso cortar tus patrones y no gastar tanto tu papel o bueno, en este caso puedes ya tener otra técnica muy fácil de hacerlo. Ahora, de estas dos partes iguales que yo corté voy a hacer esto. Retiro una y esta la voy a reservar, la reservo con las otras partes y esta de aquí lo que voy a hacer es tomar en cuenta que es la parte de atrás. En la parte de atrás yo lo voy a dejar más delgado y en esta parte delgada yo voy a darle siete centímetros. Entonces, esto lo voy a quitar. Quito los siete y lo voy a hacer de esta manera. Si tú no lo puedes hacer así como yo lo hice manual, puedes hacerlo con una reglita como esta. entonces da igual. Y en la parte de aquí abajo en esta parte yo voy a subir un centímetro. Entonces, en esta parte yo voy a subir un centímetro. Esto es para evitar que quede buchonado en la parte de atrás y así le quede bien formadito el enterizo a nuestra nena. Aquí ya tenemos esto como la parte de atrás. Ahora, para que no se te confunda vas a colocar un alfiler el que te va a diferenciar que esta va a ser siempre la parte de atrás. Aquí ya tenemos la parte de adelante y la parte de atrás de nuestro enterizo. Si deseas le puedes ubicar un bolsillito o bolsa como tú le llames también lo puedes hacer. Yo también lo voy a ubicar ahorita en este momento y vamos a cortar lo que es la parte de la parte de los arandelitos. Mira, el diseño que yo hice el diseño que yo hice bueno, si tú te fijas tiene dos arandelitos. Entonces, estos arandelitos que vamos a cortar ahorita en este momento lo vamos a realizar de esta manera de forma recta aquí lo vamos a realizar de forma recta y vamos a tomar el volumen vamos a tomar el volumen de 30 centímetros para los arandeles. Entonces, aquí marcamos lo que es 30 centímetros. Ojo a lo que te estoy diciendo. Si tú lo quieres hacer en un papel pues hazlo, no pasa nada, tranquila, lo puedes hacer en un papelito. pues en este caso yo lo estoy haciendo aquí en la tela porque es otra es como un tipo tix que también lo puedes hacer. Entonces, 10 centímetros yo solo mando dos puntitos que me van a guiar al arandel que yo deseo. Por este lado voy a cortar todo de esta forma así y por este voy a levantar por este voy a levantar una sola capa y corto donde tengo 10 aquí. Si tú deseas puedes callar toda la tela. Yo no lo hago para evitar cualquier inconveniente en lo que viene siendo la marca de la tela. Solo lo hago con puntitos. Ahora, una vez que ya tienes este paso lo que vas a hacer es lo siguiente en la parte de abajo vas a formar un ángulo de 2.5 o 3 centímetros entonces le vas a dar una forma redondeada a lo que es esta parte del arandel así y esto es lo que nosotros vamos a rizar y lo vamos a dejar en la parte de arriba ya te muestro cómo lo vamos a hacer. Ahora, una vez que ya tenemos este paso vamos a proceder a cortar otro de 5 centímetros aquí tenemos 5 centímetros si tú deseas puedes marcar la tela de esta forma yo marco con un puntito y lo que hago es cortar corto y de la misma manera hago el ángulo en esta ocasión el ángulo que vas a formar es de 1.5 y lo que haces es cortarle redondo entonces aquí ya tenemos los dos rueditos tanto este como el ruedito del lado de acá mira así entonces lo que vamos a hacer es realizarle un over yo le voy a realizar un over en el filito del color de la mariquita entonces aquí tú puedes combinar como tú quieras yo voy a realizar un over de este color para así poderlo ubicar en la parte del frente de nuestro enterizo ya tenemos esta parte la mayor parte formada pues yo le voy a realizar el corte de los bolsillos ya te enseñé cómo lo debes de realizar los bolsillos tú vas a coger en este caso de esta manera vas a doblar y esto también es una manera muy fácil de cortar pues si tú quieres lo puedes sacar primeramente en la tela perdón en el papel para que así tú no tengas ningún inconveniente lo puedes hacer pero aquí yo te muestro una manera muy facilita esta es la parte de adelante entonces yo ubico la parte de adelante aquí de esta manera así no le voy a dar tanto volumen a la parte de acá lo que voy a hacer es tomar un tamaño de 20 centímetros aquí estamos ya casi estaba exacto hay 20 centímetros el tamaño de lo que es el bolsillo lo que voy a hacer es recortar el bolsillo de esta manera esto es una técnica muy fácil porque son estas partes de vestidos de niñas son como que muy básicas no necesitan de tanto tantos patrones ni nada entonces aquí mira lo que yo voy a hacer cojo las dos partes delantera con dos partes del bolsillo dejo dos muy aparte entonces una vez que yo agarre esta medida separo de esta manera con mi tijera y voy a marcar bueno yo ya lo hago visualmente pero tú tienes que hacerlo de esta manera marcas dos centímetros aquí lo puedes marcar con una con una una tiza o con algún marcador y luego lo que haces es lo siguiente marcas y bajas a bajar hasta el tamaño que quieres la abertura del cierre del perdón del bolsillo entonces aquí tienes 10 centímetros pero yo le voy a dar con el 1.5 11.5 porque recuerda que 11 1.5 van para la parte de arriba y voy a darle 10 de lo que es la parte del bolsillo donde la la nena pueda meter la mano aquí tenemos 11.5 y marcas marcas aquí y luego lo que vas a hacer es lo siguiente cortas las partes que yo te dije y lo vas a llevar en forma de vela así entonces aquí ya tenemos el bolsillo ya realizado la parte de aquí retiras la parte del pantalón yo la retiro y lo que vas a hacer es a darle forma llevas 3 centímetros a la parte de adentro de este lado y luego formas un ángulo de 3 y lo que vas a hacer es esto le das esta forma al bolsillo y ya tienes el bolsillo listo mira que práctico muy fácil y muy sencillo sin tanta complicación y en fin no puedes realizar con tanto patrón ¿no? aquí ya tienes lo que es la parte del bolsillo ya realizado toda esta parte vamos a empezar la confección de nuestro este de nuestro enterizo vamos a empezar primeramente bueno aquí ya tenemos lo que es los dos arandeles tanto el grandecito como el pequeño y lo que voy a hacer es realizar una puntada bastante grande para producir esta parte le voy a dar una puntada junto a los dos yo en el en el bordecito realicé un over ustedes pueden realizarle bueno algún algún perfilito lo que deseen realizarlo en este caso ahora una vez que ya tenemos esto vamos a a tirar del hilo vamos a distribuir todo lo que vamos a fruncir recuerden que esta parte del fruncido no es tan exagerada para que nos quede de esta manera aquí y vamos a ubicarlo en la parte en la parte de adelante nosotros debemos de en este caso tomar en cuenta aquí tenemos una parte aquí tenemos la parte delantera y esta es la parte delantera recuerden que la parte de atrás es esta que la tenemos con un alfiler y lo que vamos a hacer es lo siguiente abrimos esta partecita de aquí y una vez que ya abrimos esa parte lo que hacemos es lo siguiente vamos a ubicar estos arandelitos de esta forma lo vamos a ubicar en este lado de aquí vamos a ubicar aquí y una vez que ya tenemos ubicado esto lo que vamos a hacer es lo siguiente encogemos para distribuir bien estos arandeles hasta donde tenemos que llegar nos aseguramos de distribuirlo bien nos tomamos todo el tiempo para que así no queden agullonados en ningún lado tienen que quedar bien distribuidos todo esto de aquí así ya lo estamos ubicando bien y le realizamos una costurita una vez que ya tenemos realizada esa costura tratamos tratamos de dejarlo lo más sencilla posible cortando el exceso para que así nuestro folder pueda ubicar el sesgo de una manera normal y muy facilita entonces aquí ya tenemos este paso y lo que vamos a hacer es realizar la ubicación de nuestro folder aquí yo tengo el folder y lo voy a ubicar en este lado para así mostrarle cuál es el paso a seguir entonces lo hacemos aquí y una vez que ya tenemos yo tengo como les decía le iba a colocar una combinación aquí tengo un sesguito para ubicar lo que es la parte del folder tengo un sesguito lo voy a ubicar de este lado y me ayuda para así poderlo pasar por aquí lo ubicamos para ubicar el sesgo de este ladito entonces aquí damos una cosidita y luego vamos a proceder a ubicar la parte del de lo que es la brusita ya con el sesgo incluido entonces vamos a irlo ubicando de esta forma tratando de que nos quede bien realizado la aguja también que yo estoy utilizando es una aguja número 9 entonces es una aguja número 9 para así me vaya quedando bien trabajado lo que es la parte del sesgo observen bien trabajada continuamos realizando este paso hasta aquí listo ahora una vez que ya tenemos este paso vamos a realizarlo con el de la parte de atrás de igual manera retiro el alfiler para evitar algún inconveniente y realizo este paso vamos a realizarlo aquí y procedemos a ubicar lo que es la parte de las manguitas o sea de los tirantes en este caso ya tengo la parte delantera y la parte de atrás lo que voy a hacer es ubicar la tira todo este contorno de ambos lados para así dejar ya realizado lo que es los tirantes entonces procedo entonces procedo a tratar trato de buscar esto aquí y lo voy a ubicar de esta manera así es un sesgo muy fácil de ubicar deben de ir con despacio con tranquilidad y luego cosen un poquito miren yo desde aquí ya fui cosiendo un poquito y voy a medir a donde yo tengo en este caso 10 centímetros hasta aquí entonces donde yo tengo 10 centímetros hasta este lado voy a ubicar lo que es el otro lado para así ya llevarlo donde pertenece ¿no? aquí lo llevo de todo me aseguro que me quede bien y así es como ubicamos una tira ¿no? y así nos debe de quedar los tiranticos de lo que es el enterizo yo voy a realizar este mismo paso lo voy a realizar con el otro lado y ya les indico como nos queda una vez que ya he logrado realizar del otro lado de la misma manera he realizado lo que es la parte del tirante vamos a proceder a ubicar lo que es el bolsillo aquí yo tengo el bolsillo y esta parte del bolsillo yo la voy a ubicar aquí la vamos a ubicar de la parte de abajo y luego vamos a tratar de ubicarla aquí para así agarrar las dos partes y realizar este paso que es ubicar el cerrito que le va a dar una forma decorativa a la parte de nuestro bolsillo y el paso a seguir va a ser el siguiente retiro mi folder y aquí voy a retirar el folder lo que voy a hacer es ubicar la parte del bolsillo la parte de la vista aquí con la máquina overlock voy a realizar este paso acá ya lo tengo realizado así y ahora vamos a proceder a unir toda esta parte de igual manera voy a unir la parte de aquí de nuestro lado este enterito es un poco sueltico no es tan armado no es tan pegadito es un poco suelto ya que lleva elástico en la parte de la cintura de esta manera que yo les estoy mostrando voy a realizar todo el proceso en la parte del cortamos el exceso y vamos a hacerlo del otro lado y de la misma manera vamos a realizar en la overlock la costurita y en la parte del pantaloncito vamos a realizar todo el paso a seguir aquí ubicamos y vamos a realizar el overlock una vez que ya tenemos junto la parte de los laterales de nuestro enterizo en la parte de abajo yo voy a realizar un pequeño fruncido no es tanto es muy poquito muy poquito y que ambas partes estén de un tamaño igual igual que una vez que ya tienes fruncido esto lo que vas a hacer es ubicarle un sesgo así de igual manera como estamos realizando en las otras partes entonces aquí ya lo estoy ubicando estoy tratando de que nos quede lo mejor posible y yo lo voy a ubicar tanto de este lado como del otro del otro lado aquí tenemos las dos partes bajas de nuestro enterizo ya realizadas con un sesguito y un pequeño fruncido entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a unir voy a unir esto esto del enterizo por la parte del tiro y por la parte de las entrepiernas para así realizar ya lo que es la parte de abajo y luego vamos a unir la parte de la cintura primeramente voy a hacer esto y luego te muestro como vamos a unir la parte de la cintura una vez que ya tenemos realizado todo el procedimiento de la parte del enterizo la parte de abajo ahora vamos a ubicar lo que es la parte de arriba aquí yo tengo la parte delantera con la parte delantera entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a unir esta parte aquí con un alfiler para saber en donde es que nos va a quedar los laterales tienen que estar juntos laterales con laterales y por este lado de acá van a estar juntos los laterales con laterales vamos a empezar por este lado lo que voy a hacer es agarrar el 1.5 que dejamos para el elástico y voy a realizar una costura yo realizo una costura en todo el contorno de la parte de arriba con la parte de abajo del enterizo y lo vamos a hacer de esta forma así en todo el contorno de la cintura asegurándote que los laterales queden juntos de esta forma vamos a realizar la unión de la parte de la cintura recuerda que la aguja que yo estoy utilizando es una aguja número 9 bueno hay máquinas que de pronto no quieren coser con la número 9 pero si con la 12 la 12 igual no no perfora tanto la tela pero es preferible que uses la número 9 aquí ya tenemos todo el contorno yo estoy realizando toda la parte del contorno y una vez que ya tenemos realizado esta parte del contorno voy a proceder a realizar el overlock y ya te muestro como ubicamos el elástico una vez que ya tenemos realizado este paso ya con el overlock y todo vamos a proceder a ubicar el elástico el elástico que yo voy a ubicar ahora es un elástico de medios centímetros y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a unirlo por este lado para evitar que que bueno que que se me se me salga se me se me desamarre o bueno como ustedes le puedan decir una vez que ya tenemos esto la cantidad que yo estoy utilizando aquí es de 40 centímetros 40 centímetros de largo he utilizado el elástico para que así no pueda apretar mucho hay que tener en cuenta de que no dejemos muy apretadita la parte de la cintura de nuestra niña una vez que ya tenemos este paso lo vamos a ubicar por el lado de adentro y vamos a realizar una costurita por este lado yo lo estoy haciendo con un color de hilo de este porque la combinación en sí de lo que es el enterizo lo hice de buque entonces allí no pasa nada que yo combine la costurita o el pespunte lo realice yo con otro color al contrario queda una combinación muy bonita ya te voy a mostrar como nos queda y así voy a darle todo el contorno una vez ya terminado todo el proceso nos debe de quedar el enterizo de esta manera mira observa muy fácil y muy sencillo recuerda algo muy importante yo acabo de realizar en la parte de abajo nos queda así con el froncidito y en la parte de acá nos queda de esta manera yo acabo de realizar este enterizo para una talla de una niña de dos años es preferible que tú lo realices a la medida bueno a la medida en este caso de tu niña o de lo que tú quieras realizar si le quieres aumentar le puedes aumentar un centímetro de ambos lados para la otra talla que así tú desees pero es preferible que mejor lo hagas a la medida espero que te haya gustado mucho este video la forma de patronar y de confeccionar este hermoso enterizo para niñas nos vemos en la próxima chao chao